Justo saludarte a ti y a quienes te escuchan allá en el estado de Oaxaca. Gracias por tomarme la comunicación, Adelfo. Cuéntanos de este decreto por el cual se instituye la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Así es, mi estimado Tarek. El día de hoy salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que crea la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Es un decreto que ha sido suscrito por el señor presidente de México, por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que tiene el propósito de que este sea una instancia de educación superior para trabajar específicamente en el rescate, revitalización y desarrollo de las lenguas indígenas del país, como lo exponías hace un rato, en efecto, en Oaxaca tenemos alrededor de 16 lenguas indígenas que se hablan de manera mayoritaria, estamos hablando del zapoteco, el mixteco, fundamentalmente ahí en el estado de Oaxaca, pero en todo el país tenemos alrededor de 70 lenguas indígenas, algunas de ellas lamentablemente en peligro de extinción, que están ubicadas particularmente en el norte de nuestro país, y bueno, pues por eso es muy importante la creación de esta universidad, porque de lo que se trata es que a partir de la herramienta de la educación podamos revertir este deterioro de nuestras lenguas indígenas, y sobre todo revitalizarlas y fortalecerlas, porque sin duda alguna es uno de los tesoros más preciados que tenemos como mexicanos. Adelfo, seguramente por tu memoria ha de pasar la infancia, ha de pasar el recuerdo de los padres, el recuerdo de los abuelos, hablando ricamente en su lengua materna, y es ello a lo que quiero remitirme, que a través de esta universidad se podrá atesorar y se podrá conservar esta lengua indígena para alegarla a las futuras generaciones. Así es, así es, se trata de que podamos preservar pues esto que ha sido una de las más benditas herencias que nos han dejado nuestros antepasados, porque en efecto esta transmisión que se ha dado de manera oral, pues ha sido el mecanismo idóneo para la preservación de las lenguas indígenas en Oaxaca y en México, y ahora lo que estamos haciendo es, además de fortalecer esta herencia y este mecanismo de transmisión a través de la oralidad, es que podamos llevar esto al aula, que la lengua indígena sea materia de estudio en cada una de las aulas, en el sistema educativo nacional, y desde luego el propósito de esta universidad, pues es formar a los profesionistas para que hagan toda esta labor. Sin duda es un reto muy grande, es un reto, es un desafío genial, pero estoy seguro que lo vamos a lograr con el trabajo y la cooperación de todos. ¿Cuándo y dónde arrancará operaciones esta universidad? Bueno, de hecho ya arrancó el pasado 12 de octubre, ya iniciamos clases con la primera licenciatura, es la licenciatura en enseñanza de lenguas indígenas, es la primera y única en todo el país, se trata a través de esta licenciatura de formar a profesionistas que, a través de la docencia y el aprendizaje, pues puedan enseñar las lenguas indígenas de nuestro país. Hemos ya arrancado el 12 de octubre de este mes y año, y bueno, pues estamos ya también trabajando en la construcción de las instalaciones de esta universidad aquí en la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía de Milpalta, en la comunidad de Santa Ana Tlacotenco. Ahí es donde va a tener su sede definitiva esta Universidad de las Lenguas Indígenas de México, también haciendo honor a la resistencia lingüística que hay aquí en la Ciudad de México, porque el único lugar donde se sigue hablando el náhuatl aquí en el contexto de la Ciudad de México, pues es justamente Milpalta, y por eso es que hemos, se ha decidido, el presidente ha decidido que la sede de esta universidad sea aquí en la zona sur de la Ciudad de México. Preguntarte, Adelfo, ¿cuántos años llevará poderse graduar de esta licenciatura? Bueno, en el caso de esta licenciatura que hemos arrancado, estamos hablando de una licenciatura de ocho semestres, de cuatro años fundamentalmente, ese será el periodo en el que estarán las alumnas y alumnos cursando sus estudios, también el próximo año vamos a iniciar otras tres licenciaturas, será la de traducción e interpretación, la de literatura indígena, y la de comunicación indígena e intercultural. Son algunas de las licenciaturas con las que estará arrancando esta universidad, y bueno, pues esperemos que ya para el año dos mil veinticuatro, estas primeras cuatro carreras universitarias estén funcionando plenamente. ¿Se plantearía eventualmente, Adelfo, tener algún campus en Oaxaca, en donde, como bien refieres, hay dieciséis etnias y cada una comporta su propia lengua? Sí, yo creo que sí, ese es el propósito, de hecho, una de las normas que establece este decreto es que la universidad podrá tener sedes en unidades administrativas y sedes en diversas partes del país, y bueno, pues creo que Oaxaca es un lugar muy importante, como también en el norte del país, pensamos empezar también por ahí, porque es donde están las lenguas en mayor grado de desplazamiento y de deterioro. Por eso, pues, la importancia de que sea una universidad nacional con cobertura nacional para atender las setenta lenguas indígenas que se hablan a lo largo y ancho del territorio mexicano. Adelfo, Adelfo, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación, agradecerte por estos minutos para hacer este importante anuncio del establecimiento de esta universidad nacional para la protección de las lenguas indígenas. Gracias por tu tiempo. Te agradezco mucho, Tare, y por tu, por este medio, hacemos una atenta invitación a los jóvenes, pues, que hablan alguna lengua indígena, o quien no lo hable, pero quiera aprender, lo invitamos a que sea parte de esta nueva institución educativa. ¿Dónde se pueden comunicar para poder acceder a los requisitos, los detalles para poderse inscribir? Pueden acceder, pueden tener mayor información en el sitio, en el portal que tiene el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ahí tenemos un micrositio específico de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, y bueno, pues, ahí podrán obtener toda la información para poder, pues, acceder a este importante proyecto educativo. Aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación, Adelfo. Gracias, excelente lunes. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Gracias, es la voz de Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Es importantísimo, es una muy buena noticia, el que se oficialice el establecimiento de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, porque como bien dice el poeta Miguel León Portilla, cuando una lengua muere, sus palabras de amor, su entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie, cual fueron, alcanzará a repetir. Cuando una lengua muere, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Por eso, por eso es importante la preservación de nuestro patrimonio lingüístico, de nuestros pueblos originarios. son las 12 con 41.